A mis amigos, les voy a pedir un favor El día que yo me muera, díganle a mis compañeros Que me eche un toto en la caja pa' yo pa' llame en el cielo, barbarazo Llego el hip parrey, osingamos todos, me llevo el culo Canta el singón de la marca, bájale la antena de huevo y súbele los vidros al culo La siguiente canción es para mayores de 18 años Venga, canto los cueros, van a ser los chulos Paracamos todos, me llevo el culo No importa que me critiquen Porque yo soy un singón, pero si yo singo mucho, yo singo con mi huevón Yo singo entre dos los campos, los pueblos y la capital Que nadie invente conmigo, porque lo mismo es rapar Ayer yo singé una vieja, verdad que el culo era guau Así le fui dando niemas, ven el Santiago abonado Venga, canto los cueros, van a ser los chulos Paracamos todos, me llevo el culo Este huevo que yo tengo, es un huevo desgraciado Lo llevé a la compra a venta, me di en mil pesos empeñado Ante singe en Puerto Rico y en Cuba singe ayer Y Fidel Castro se opuso y se lo metí también Por los pecados que tengo, que no me perdone Dios Cuando no haya quien sin caer, uy me los meto yo Si la siguiente canción va a ser escuchada por menores de edad Favor tomar el control y cambiar a la otra canción Vienen mujeres con tres, vamos a hacer esta vaina bien encendida Porque con ese bajo a boca, marea Tú eres como Don Pirulo ¿Por qué? Tú eres como Don Pirulo ¿Por qué? Que te gusta que te den Por el culo Que te gusta que te den Por el culo Que lo que tú quieres que te diga Mamá huevo Que lo que tú quieres que te diga Mamá huevo Que tú quieres que te diga Mamá huevo Tú eres como la Coca-Cola ¿Por qué? Tú eres como la Coca-Cola ¿Por qué? Y que te gusta que te den Con la popola Que te gusta que te den Con la popola Tú eres como la mantequilla ¿Por qué? Tú eres como la mantequilla ¿Por qué? Y que te gusta que te chupen La semilla Que te gusta que te chupen La semilla Que lo que tú quieres que te diga Mamá huevo Que lo que tú quieres que te diga Mamá huevo Y esa que está ahí A mí me lo mamó Y esa que está ahí A mí me lo mamó Y ese que prive el machón En la cama es maricón Ese que prive el machón En la cama es maricón Y esa que está ahí A mí me lo mamó Y esa que está ahí, a mí me lo mamó Que lo que tú quieres que te diga, mamá huevo Que lo que tú quieres que te diga, mamá huevo Y a todas las mujeres les gusta el arroz con rulo A todas las mujeres les gusta el arroz con rulo Y cuando se dan un trago les gusta que le den, por el culo Y cuando se dan un trago les gusta que le den, por el culo A todas las mujeres les gusta la mantequilla A todas las mujeres les gusta la mantequilla Y cuando se dan un trago les gusta que le mames, la semilla Y cuando se dan un trago les gusta que le mames, la semilla Que lo que tú quieres que te diga —Bama, abuelo. Y que-u-que-u-que-u —Que-a, que-a, que-a. DJ Quelo Metiendo Flow, estamos sofocando. Y pa' la gente de LO MENA, pa' la gente de ALMAS ROSA, Pa' la gente de la Italia La gente de la San Vicente Y la gente de One Way Mi para papito.com Y mi pana Giovanni Y también tenemos el Sammy Mi pana Renato Y también el Joel Mi pana Jucafri Ese sí está encendido Mi pana El Menor Ese sí está encendido Y también Mr. Satán Ese sí está encendido Y la gente de One Way Eso también es encendido Que lo venimos a vacilar Y le quiero Chilipas y pilón Sabón Buena, buena, mera Me vengo Sabón Me vengo Me vengo Sabón Ponte de oro Qué sensación, papi Qué placer Toco de un ungutazo Ay, qué placer Toco de un ungutazo Qué placer Toco de un ungutazo Qué placer Toco de un ungutazo Dame ese culo Y muéveme la nalga Qué sensación, papi Sabón Dame ese culo Y muéveme la nalga Sabón Métemelo todo Sabón Métemelo todo Métemelo todo Ay, Ale Qué sensación, papi Dame ese culo Y muéveme la nalga 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 Ay, Ale Qué sensación, papi Que suene, vas a soponer Estos querubines Ay, sensuálo Dame ese culo Y muévame la nalga Dame ese culo Y muéveme la nalga Dame ese culo Y muéveme la nalga Dame ese culo Y muéveme la nalga Si me pelo la yema De tanto yo singal Si me pelo la yema De tanto yo singal Sentó Amén ú No puse culo y muéveme la merda Qué placer, yo conmigo paso Ay sensual, ay sensual, ay sensual Ahora va tú que tengo la yema a pelar Ay sensual, ay sensual, ay sensual Ahora va tú que tengo la yema a pelar Ay sensual, ay sensual Qué placer, yo conmigo paso Ay sensual, ay sensual Ay sensual, ay sensual Qué placer, yo conmigo paso Se me pelo la yema de tanto yo sin gal Se me pelo la yema de tanto yo sin gal Me estaba vibriñando el loco de sensual Me estaba me chequeando el loco de sensual ¡Buena buena mega! Papi da me duro, papi da me duro Papi da me duro, pero contra un muro Papi da me duro, papi da me duro Papi da me duro, pero contra un muro Ale, tú estás flojo, Ale, tú estás flojo Pinocho no sabía que era de madera Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una paja y se prendió en candela Se tira a Pamacumba de la Venezuela Pobre muñequito, él no tiene jeva Él es de madera, quiere ser humano Para darse un humo, está metiendo mano Su padre carpintero lo mandó a bañarse Pero en el baño empezó a pajearse Él mangaba a sus mujeres más de india aquí Como no tiene bimbing, usa su nariz Si todavía no sabes quién te está cantando Pregunta a la notable bicho Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una paja y se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una paja y se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una paja y se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una paja y se prendió en candela Se hizo una paja y se prendió en candela Brinda cigarrillos pero yo no fumo Él quiere ser humano para darse un humo Lo invitaron para un sitio donde nadie se cuela Por ponerse él de burro le creció la oreja No coge consejo de su amigo el grillo Se liquida con los cuartos de otro bolsillo Espere la parte dos, esto aquí no termina Él quiere violar a su Ada Madrina Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una baja y se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una baja y se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una baja y se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una baja y se prendió en candela Esta vaina se acabó, esta vaina se acabó Esta vaina se acabó, notable, que se acabó coño Como un tiguerón, chelochá, se vino a liquidar Y no me diga na' que tú eres una degracima Después de la cabaña, cuenta conmigo pa' todo Tengo cuarto pa' tu ropa y también pa' tu salón Un oxígeno pa' ella, que de mí se va a oficiar Como una cubeta vieja, mami, nos vamos a vaciar Boca chula, chupa, saborea, ubica Que hay muchos tipos de leche, pero no todas son ricas Yo me beso, tú me besas Vamos a chuliano y a jaltano de cerveza Yo me beso, tú me besas Y lo que vamos a hacer, te lo digo con trompeta Y es rapa para papán, y es rapa para papán No, 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 no te hago a chancear Y es rapa para papán, y es rapa para papán No, 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 no te hago a chancear Este mambo es pa' que se lo vacile a la sencilla Y chalo, chalo, hace fácil De ahí a ahí, desgraciado Ay, chichi Esto es Hot The Swing Jeffrey San Carlos Deja el bulto, mami chula, que yo estoy claro de ti Tú estás loca por coge cama con el super en sí Ven y canta tu concierto en vivo, no quiero CD Con el mismo micrófono con el que yo hago pipí Yo te tengo reservado enterito el VIP Y una discoteca linda a la que le dicen allí No digas que me la echo, tú sabes que no es así Tú estás clara, flaca, mala, que yo te la echo a ti Ya, mami, oye lo que dice esa trompeta Y es rapa para papán, y es rapa para papán No, 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 no te hago a chancear Y es rapa para papán, y es rapa para papán No, 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 no te hago a chancear J3, mami, vamos a Oye, mami, tú estás clara, estoy pa' ti Pásame el ruido, vamos a beber y lo vamos a hacer Te voy a poner a gozar Te va a gustar J3, mami, vamos pa' la milma que te voy a dar cerveza Yo sé que tú quieres negra, ve mamá No te pongas tanta ropa, mejor ponte falta corta Que no estamos en coge lucha, no hay más nada Yo te beso, tú me besas Vamos a chuliano y a jaltano de cerveza Yo te beso, tú me besas Tú me sabes chuliar Te lo digo con trompeta Y es rapa para papán y es rapa para papán No, 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 no te hago a chancear Y es rapa para papán y es rapa para papán No, 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 no No te hago a chancear Eddie R DR Records B & Record Cody Rapa Y a rapa para papá, y a rapa para papá, y a rapa para papá, y sí. Deni Gómez, papo y sí. DJ Alfa, y a rapa para papá, y a rapa para papá, y a rapa para papá. Y tú papi, también. Apo, vámonos pa' lo oscuro. Deni Gómez, la ya por Nesta Vance, de la ciudad. Y DJ Shakit. Y una vieja arrebatá, con la narga de rengá. Y la teta tú a bollá, ella me lo quiere mamar. Una vieja se tomó, se botó y llevárselo Y a las tres de la mañana la narga se le explotó Una vieja se comió, y en pizza de aguacate caminando Su culo le sonaba chuaque, chuaque Y una vieja arrebatá En chacleta y de peiná Y deje miel de chepa ya Y a mí no me lo va mamá Una vieja que bailaba un disco de los ilegales Cuando se miró la chocha la tenía con sus cunzales Una vieja se aplicó en la narga de risado Ella dijo que su culo lo tenía De peinado Maldito swing La chaforneta va Y dice Hay una vieja de ploña Con una teta boya Y tiene una muela pica Y a mí me lo quería mamá Una vieja que compró un galón de gasolina Pa' la basucha, chaforneta Porque ella tenía la silla Una vieja se comió cinco platos de mangú Y cuando se tiraba un peón le sonó gulú, gulú Y hay una vieja que le gusta tanto el merengue Que cuando hay una tambora el corazón le suena Como una cuira Yo quiero lo que te pasa a ti Que es lo que te pasa a ti No está borracho No es que yo estoy borracho A mí no me pasa nada Es que esa vieja maldita me lo quiere mamá Y una vieja arrebatá Con la narga de rengá Y la teta to'a boya Ella me lo quiere mamá Y una vieja de ploña Con una teta boya Y tiene una muela pica Y a mí me lo quería mamá Una vieja que compró un galón de gasolina Pa' la basucha, chaforneta Porque ella tenía la tilla Una vieja se comió Cinco platos de mangú Y cuando se tiraba un peón le sonó gulú, gulú La chaforneta va De la silen Me fui pa' Nueva York Para ver si me gustaba Y a ella me conseguí Una afroamericana Ella me daba pera Uva, fresas y manzanas Y yo encojonado Porque no quería esa vaina Por eso es que me gusta Mi mujer dominicana Que ella me da un mamón Cuando yo llego a la casa Me recibe con besos Y mucho cariñito Y en la madrugada Ella me da un mamoncito Porque eso es suficiente Pa' que duerma tranquilito Y en la mañana Bien tempranito Pero un mamón tan grande Que hasta me da teriquito Por eso yo le digo Frutera por favor Dame un mamón Quiero un mamón No me de melón Que lo que quiero es un mamón Dame un mamón Quiero un mamón No me de lechosa Lo que quiero es un mamón Dame un mamón Quiero un mamón No me de limón Que lo que quiero es este mamón No me de melón No me de lechosa Lo que quiero es un mamón No me de lechosa Lo que quiero es un mamón Dame un mamón Dame un mamón Quiero un mamón No me de limón Que lo que quiero es un mamón Yo no puedo vivir con mujeres extranjeras Yo le pido un mamón Y ella me dice en espera Que yo te voy a dar Pero espera solamente Y eso me da deseos De romperle todos los dientes Por eso no me gustan Esas mujeres de Francia Tampoco de Alemania Y mucho menos de la Italia Yo le doy su mamón Y ella a mi no me da nada La que me pone rey Es mi mujer dominicana Por eso nunca Voy a dejarla Frutera por favor Deme la fruta que me encanta Quiero un mamón Dame un mamón No me de melón Que lo que quiero es un mamón Dame un mamón Quiero un mamón No me de lechosa Lo que quiero es un mamón Quiero un mamón Dame un mamón No me de melón Que lo que quiero es un mamón Dame un mamón Quiero un mamón No me de limón Que lo que quiero es este mamón Mamón, mamón, mamón Dominicana Dame un mamón con sabor a Fajaruca Raja Música 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 No me hablen de banana ni tampoco de melón No me hablen de banana ni tampoco de melón Mami yo quiero que tú venga a darme mi mamón Mami yo soy agayú, venga a darme un mamón Son, quiero un mamón, dame un mamón No me de melón que lo que quiero es un mamón Dame un mamón, quiero un mamón No me de melón que lo que quiero es un mamón Dame un mamón, quiero un mamón No me de melón que lo que quiero es un mamón Dame un mamón, quiero un mamón No me de melón que lo que quiero es un mamón ¿Y a quién no le gusta una fruta como esa? Dime lo que tienes entre las piedras Yo rompo con él y como con la loca Y no tiene una copolita, tiene una cuacocha Vete a que ahora mismo no me lo toco Dime lo que tienes entre las piedras Yo rompo con él y como con la loca Y no tiene una copolita, tiene una cuacocha Vete a que ahora mismo no me lo toco Me cuentan que de la pata está media loca Cuando tú la abres eso se te brota Si te digo papasunchi me dice no sensual Que es lo que tú tienes abajo de esa balda Pero con el tiempo está más bellaca Y ese arengu con un plin te tiene adicta Si te hablan de meterte uno en chamastra Estoy bien bellaca Mami tengo dos cubetas de agua pa' ti ¿Tú sabes pa' qué? Pa' qué maldito perro dale Una pa' que tú te laves la popola Otra pa' que tú te entregues bien el de atrás Un musu seco pa' que te dé abajo en la teta Porque yo quiero verle esa popola tierna Uh, me dicen sexy verde Uh, te dicen que quiero el verde Sí, sí, porque no te cansas de mente y mente Porque no te cansas de mente y mente Y Boricua y Dominicana ¿Dónde que están? No hay más bellaco que sexy, ya, ya Lávate la tonta con payonesa O si no, échatele un poco el coco A Boricua y Dominicana ¿Dónde que están? No hay más bellaco que el acrilio y el sexy Lávate la tonta con payonesa O si no, échatele un poco el coco a Boricua ¿Y qué suena el hocachibó? Sí, sí, sí Esta noche quiero Que se manifieste mi mambo Sí, sí, sí Suena en Boricua Esa catá Ordeno que entren las trompetas Sí, sí, sí Trompeta Esta trompeta está llena De sensualidad He dicho El único más poco garbónica Voy pa' ti, Boricua Se los copia Y dime lo que tiene gente en la pelota Yo rompo con Maricama, costa loca Y no tiene una futbolita, tiene una popola Vete al carajo y mamame la toca Y Boricua y Dominicana, ¿a dónde que están? No hay más bellacos que creen Luisaina Lávese la tonta con bayonesa O si no, échatele un poco de cojo A Boricua y Dominicana que griten aquí No hay más bellacos que China es sexy Lávese la tonta con bayonesa O si no, échatele un poco de cojo Y dime lo que tiene gente en la pelota Yo rompo con Maricama, costa loca Y no tiene una futbolita, tiene una popola Vete al carajo y mamame la toca ¿Dónde has estado? Manifiéntatele en la nalga De todas las Boricua y Dominicana Ajarro, cachivo Y tiene que bailar mi mambo Obliga Grita Boricua Oye ahí Y dime lo que tiene gente en la pelota Rumpi con Lumi como Cusaluco Y no tiene una futbolita, tiene una popola Vete al carajo y mamame la toca Ok, terminé Oh si pero que bien Con esta pieza hemos concluido la participación Del único mambo Ascano DJ sexual El único hombre que se ha atrevido a dejar las dominicanas Ajarro Yo me caliente loco Vete al carajo y mamame la toca Y ahora se comó con las Boricua Tenta cuidado Chachi, tu sabes de eso Dale Dime lo que tiene gente entre las piernotas Rumpi con Lumi como Cusa Loka El sueldo chiquito de Tuna Corota Vete al carajo y mamame la toca Y ahora se pone loco cuando el negro le pega a el A la cocina me subo con un temita nuevo La mujer es que busca en el hielo que yo pongo el jugo Tu crees que llevo un robo con este negro chivo No me pase la mano por ahí que yo estoy vivo Usted no puede conmigo Yo vengo agresivo Con ritmo pegajoso a la morena yo motivo Ella no quiere paleta, tampoco quiere castigo Ella lo que quiere es que el moreno le detuvo Ella quiere que le den Ella quiere que le den Ella se pone guapa cuando el negro no le da Ella quiere que le den Ella quiere que le den Ella se pone lopa cuando el negro le pega a el Ella quiere que le den Ella se pone guapa cuando el negro no le da Ella quiere que le den Ella se pone lopa cuando el negro le pega a el Como el café yo me cuelo A mis enemigos duelo El me estudio en grabación Trabajándome de estelo Yo sé que no tiene envidia Yo sé que no tiene celo Pero no puede conmigo Ni en la tierra ni en el cielo Yo soy un negro viejo Pero no soy pendejo Conmigo no te pases pa' no rompes el espejo Llegaron los negrones Con el tubo yo te dejo Solamente te lo pongo Lo acotejo y te lo empujo Pile suerte boca mami Papi dame el tubo Tengo pegamento mami Pégame ese tubo Yo soy tu plomero mami Prepárame el tubo Me voy ya tu sabes mami No te llevo el tubo Ella quiere que le den Ella quiere que le den Ella se pone guapa cuando el negro no le da Ella quiere que le den Ella quiere que le den Ella se pone loca cuando el negro le pega a el Pile suerte boca mami Papi dame el tubo Tengo pegamento mami Pégame ese tubo Yo soy tu plomero mami Prepárame el tubo Ella quiere que le den, ella quiere que le den, ella se pone guapa cuando el negro no le da. Ella quiere que le den, ella quiere que le den, ella se pone lopa cuando el negro le pega. Ella quiere que le den, ella quiere que le den, ella se pone guapa cuando el negro no le da. Ella quiere que le den, ella quiere que le den, ella se pone lopa cuando el negro le pega. El bicho del mambo, el bicho del mambo, notable, si que, si que ahora tan flojo, tan flojo notable, compro tu pela. Eran dos gente normales, eso mismo aparentaba, pero en la intimidad algo malo me pasaba, Estando yo cansado con la mujer que amaba, el bibi se me cayó, y no se me paraba. Mi mujer se la llevó, pero aún así gritaba, en el baño se trancó, en la mano la llevaba. Pero se estaba cansando, yo sabía que fingía, me iban a botar, si yo no resolvía. Why doctor, es por falta de cuchara, why doctor, es por falta de cuchara, why doctor, es por falta de cuchara, digame doctor, porque no se me para. Guay, doctor, es por falta de cuchara Guay, doctor, es por falta de cuchara Guay, doctor, es por falta de cuchara Dígame, doctor, ¿por qué no se me para? Enseguido me apagué para utilizar la boca Pero ella emocionó, luego me pidió otra cosa De repente calenté y noté que funcionaba Pero cuando penetré, el b-b se me bajaba A mí me huele debido al quille que fue el que me pasaba O que era maricón o que yo no te gustaba Enseguida yo corrí para darle no llegar La vela yo compré y el b-b no ha de parar Guay, doctor, es por falta de cuchara Guay, doctor, es por falta de cuchara Guay, doctor, es por falta de cuchara Dígame, doctor, ¿por qué no se me para? Guay, doctor, es por falta de cuchara Guay, doctor, es por falta de cuchara Guay, doctor, es por falta de cuchara Dígame, doctor, ¿por qué no se me para? Me parré de una sustancia que le dice rapidito Pero eso no hizo nada El b-b sigue igualito, me he cocido de todo Jaren que va calado, ella se me puso en cuatro y ni así se me ha parado Fuimos a buscar botella por Herrera donde un brujo, el brujo era Camus y la botella era de lujo Otra vez volví al doctor, como rayos que senté y el problema no era mío, el problema era de ella Guay doctor, es por falta de cuchara, guay doctor, es por falta de cuchara Guay doctor, es por falta de cuchara, dígame doctor, ¿por qué no se me para? Guay doctor, es por falta de cuchara, guay doctor, es por falta de cuchara Guay doctor, es por falta de cuchara, dígame doctor, ¿por qué no se me para? Notable, la mujer no está en porvenir, está en porvenirse Siempre happy La jeque, en el beat Ahora duerme en el cuero Ahora duerme en el cuero, notable Vamos a bailar el mambo del Toto Vamos a bailar el mambo del Toto Hoy aprenderá cuánto pelo tiene el Toto Hoy aprenderá cuánto pelo tiene el Toto Esta brega se disfruta, es algo fenomenal Pero a veces se convierte en una trampa muy mortal Empeñé los tenis y le tiré una foto No me importa que se pierda, gozaré yo con mi Toto El menor está frustrado, él no va pa'l 28 Pa' quitarle su locura, hay que buscarle un Toto Sabemos que este mambo causará su alboroto Pero a que no adivina cuánto pelo tiene el Toto Vamos a bailar el mambo del Toto Vamos a bailar el mambo del Toto Hoy aprenderá cuánto pelo tiene el Toto Hoy aprenderá cuánto pelo tiene el Toto Vamos a bailar el mambo del Toto Vamos a bailar el mambo del Toto Hoy aprenderá cuánto pelo tiene el Toto Hoy aprenderá cuánto pelo tiene el Toto Esa vaina todos quieren, rechazos de naturaleza Después de un buen paseo, no hay que darle mucha vuelta En el principio el hombre se estaba volviendo loco Los animales toman gavos y él vaciaba Ella consiguió trabajo, entra como secretaria Ella usa bien su Toto, ahora es toda una empresaria En Herrera, en el Zafini, es el van de cada día Por el Toto nos cruzamos Vamos a bailar el mambo del Toto Vamos a bailar el mambo del Toto Hoy aprenderá cuánto pelo tiene el Toto Hoy aprenderá cuánto pelo tiene el Toto Vamos a bailar el mambo del Toto Vamos a bailar el mambo del Toto Hoy aprenderá cuánto pelo tiene el Toto Hoy aprenderá cuánto pelo tiene el Toto Este bicho del mambo Andamos con la canastica Recoliendo un mambo del Toto Lo mojoso mamito, lo mojoso Yo compré una casa y tenés solar Yo compré una casa y tenés solar La hierba que crece, no la puedo aguantar La hierba que crece, no la puedo aguantar Cuando pasan carro, me llenan de polvo Cuando pasan carro, me llenan de polvo A mí me tiene loco, la hierba y el polvo A mí me tiene loco, la hierba y el polvo A mí me tiene loco, la hierba y el polvo Y a mí me tiene loco, la hierba y el polvo A ti te pone loco, la hierba y el polvo A mí me tiene loco, la hierba y el polvo A mí me tiene loco, la hierba y el polvo A ti te tiene loco, la hierba y el polvo Yo me fui pa' Nueva York, compré otra casita, yo me fui pa' Nueva York, compré otra casita Y allí me trompeté con la misma vainita, y allí me trompeté con la misma vainita A mí me tiene loco, la hierba y el polvo, y a mí me tiene loco La hierba, la voy a cortar, el polvo, la voy a quemar, la hierba, una aspiradora, el polvo, yo voy a comprar Y el verdito polvo, yo lo voy a jalar, la hierba, el polvo, la hierba, el polvo Y a mí me tiene loco, la hierba y el polvo, y a mí me tiene loco, la hierba y el polvo A ti te tiene loco, la hierba y el polvo, y a mí me tiene loco, la hierba y el polvo Y a ti te tiene loco, la hierba y el polvo Tú lo quicas, mami, tú lo quicas, mami, padre, monto ¡Claro! Y a mí me tiene loco, la hierba y el polvo Y a ti te quedo loco, la hierba y el polvo Y a ti te quedo loco, la hierba y el polvo Yo te digo, yo te digo, la hierba y el polvo A ti me quedo loco, la hierba y el polvo El polvo, 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 la hierba y el polvo A ti te quedo loco, la hierba y el polvo La hierba y el polvo Este polvo y esta hierba Jimmy Facetico